Biopic, Biografía y Documental Biográfico Una biografía es un recuento de la historia de vida de una persona, generalmente cronológico y basado en hechos comprobados. Un documental biográfico es lo mismo, pero aprovecha las herramientas del audiovisual, lo que permite que además se trate de un relato que involucre material de archivo y entrevistas a otras personas que pueden dar lugar a análisis, opiniones o especulaciones. Entre tanto, un biopic o película biográfica es la dramatización cinematográfica de una biografía. Como ejemplos recientes de gran impacto se pueden destacar las películas sobre Truman Capote, Ray Charles y Mohammed Ali.